La inscripción, gracias a la difusión que hemos tenido, supongo, ha mejorado mucho, tenemos aproximadamente 140 inscriptos, de los cuales estamos esperando que vengan todos, más o menos estamos en unos 100 que están viniendo, que asisten, que están asistiendo. Por lo pronto, estamos esperando que completen las fichas, los exámenes. La documentación. La documentación, todo para... ¿Hay alguna diferencia entre las edades? Vemos que hay chicos de todas las edades, pero están divididos, ¿qué cantidad de profes los están ayudando? Nos dividimos por dos profesores por grupo. Por ejemplo, tenemos 4 y 5 años, dos profesores, 6, 7 y 8 otros dos, 9, 10 otros dos, 11, 12 y 3 otros dos. Bien. Así, de acuerdo a las capacidades de cada niño y de acuerdo a los aprendizajes previos, todos podemos realizar todas las actividades en la naturaleza o juegos motrices o depende, y nos organizamos mejor. Con respecto a eso, digo, ¿qué actividades realizan los chicos, como decía la profe, de acuerdo a las edades? ¿Hay alguna característica especial? ¿Hay alguna que las diferencie de otros años o de otras colonias? Sí, bueno, nosotros destacamos que hay muchas colonias que por ahí exceden un cupo de 150 alumnos y no pueden ir todos a la pileta. Nosotros acá podemos compartir entre varios grupos lo que sea la parte de pileta, porque, como te digo, manejamos 100 alumnos actualmente, podemos ir a veces, inclusive, dividiendo bien la pileta, la podemos utilizar por completo. O sea que podemos aprovechar ese espacio, que es de gran atractivo para ellos, todos juntos y podemos tardar mucho tiempo. Los días de calor por ahí disfrutamos y lo exprimimos al máximo en el tema de pileta. Y después me imagino que también, con la formación que tienen ustedes y por los años que trabajan en las colonias, hay también alguna actividad que tenga que ver con lo deportivo, recreativo. Me imagino que a los chicos también los acercan, más que nada, a la parte de la diversión, no tanto a la pile. Sí, sí, los juegos deportivos se utilizan mucho más en los grupos de los... desde aproximadamente 7 años, 8, para arriba. Utilizamos mucho la parte de juegos deportivos. Actualmente ahora están los chicos haciendo patisos, gol, los espacios abiertos y por ahí con los chiquititos los juegos son menos reglados. Hacemos jornadas, por ejemplo, jornadas de camés, jornadas al aire libre, pero siempre los tenemos en actividad y siempre también programamos por semana una actividad especial. Por ejemplo, ahora tenemos... Una actividad central siempre hacemos. Ahora tenemos el viernes la entrega de tarjetas, después le vamos avisando a la comunidad que tenga la expectativa de... Los chicos van a ir a repartir tarjetas navideñas, ¿eh? Sí, nosotros durante esta semana de colonia que recién empezamos, hicimos, tenemos una profesora de actividades prácticas, que con ella realizamos tarjetas, todo producto de la creatividad de los chicos. Entonces la expectativa es que ahora la vayan a entregar esa tarjeta que hicieron. Entonces el viernes vamos a hacer la entrega de tarjeta a todos los negocios de Cañada. ¿Cómo lo están programando esto? ¿En los locales del centro? Me imagino que también algunos barrios específicos también van a ir a repartir. Nosotros nos vamos a reunir en la Plaza San Martín y esta actividad vale aclarar que la hacemos en conjunto, coordinadamente con la otra colonia, con la colonia del Parque Municipal. La colonia del Parque Municipal va a ir con los grupos más grandes y nosotros vamos a ir con todos los chicos. Y vamos a salir a las calles céntricas y a la gente que encontremos, tanto en los comercios, van a encontrarse con esta tan colorida y vamos a tener a los chicos entregando tarjetas navideñas. Por último, si cabe aclararlo para la gente que nos está mirando, ¿hay tiempo para inscribirse todavía? ¿No han cerrado la inscripción? Actualmente tenemos profes que siguen inscribiendo. El tema es si vienen todos los que tienen la ficha. Entonces por ahí lo estamos inscribiendo en lista de espera, pero con expectativa de que si no viene esta gente que ya llevó la inscripción, lo vamos a empezar a llamar. La semana que viene, si no viene dentro de esta semana la gente que ya llevó ficha y completó todo, empezamos a llamar. Así que esperamos que vengan, sigan viniendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!